Conciertos virtuales hoy, no sé si nos queda comentar eso. Ustedes saben también que como parte de la conmemoración, ya la Presidenta hizo una invitación muy temprano. Es en punto de las 8 de la noche. Hay una bonita reinterpretación del corrido de Chihuahua a cargo de 8 artistas locales, muy talentosos también, norteños todos. Algo que no quiero dejar de mencionar es que el concepto de esta celebración es en torno mucho a Chihuahua. Totalmente hay prioridad absoluta en los artistas y los creadores norteños, chihuahuenses. Y bueno, pues no puede ser la excepción. Esta reinterpretación reincorpora diversos estilos. Espero que les guste. Y bueno, pues creo que es una muy buena oportunidad en donde varios artistas y creadores locales, bueno, pues con su estilo, plasman y celebran a Chihuahua junto con nosotros.